Quiero emprender mi vuelo, llegar hasta el cielo Contigo a mi lado Veo en ti mi compañía Me apoyo, mi guía y espero Que ese amor sublime y sincero No puedo vivir sin aire, no puedo vivir sin agua Pero puedo vivir sin ti Aunque resulta que ya no quiero Yo no quiero Lo que yo quiero Bailar a tu lado Quiero Dormir abrazado Siempre Como enamorado Como enamorado Bailar a tu lado No puedo vivir sin aire, no puedo vivir sin agua Pero puedo vivir sin ti Aunque resulta que ya no quiero Lo que yo quiero Bailar a tu lado Bailar a tu lado Pasear de la mano Pasear de la mano Dormir abrazado Dormir abrazado Siempre Como enamorado Siempre Como enamorado Como enamorado Gilberto Santa Rosa Bailar a tu lado Bailar a tu lado Esto es amor Qué bueno Quiero Que me lleves de la mano Contigo Que en invierno seas mi abrigo Siempre Que tu amor sea mi norte Cuando me encuentre perdido Quiero Es lo que quiero yo Contigo Contigo mi amor Siempre Hasta que salga el sol Te quiero a mi lado corazón L Irony Hola Hola Hi Hé Lo quiero Contigo 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 Bailar pegadito Siéntate Si te vas a champudo Lo que te quiero Quiero mi amor Cómo te quiero a ti Y gracias porque cantar contigo Eso es lo que yo quiero Y yo te quiero Gilberto Bailar a tu lado Como enamorado Bailar a tu lado